A veces teníamos comida para la semana y o comía la niña o comía yo, así de esas. Entonces yo decía, yo me aguanto una comida o a veces ni una y ching, ay perdón. O con agua, a la pobre, te llenas y te das sueño y te da hambre y te duermes. En su momento yo le había dicho que cuando ella entrara yo iba a dejar de hacer todo. O sea, sí había como que... Un acuerdo. Ajá, al principio de que si yo entro, ¿tú vas a acudir a ver? Sí, yo me la rifo. Bueno, y pasaron años y no entraba y no entraba y luego pasó y luego entró. Y ahí fue donde, pero yo ya estaba acá, pues ya tenía mejor sueldo, estaba mejor. A Franco le digo, no, pues voy a tener que renunciar para cuidar a mi hija porque Lili iba a entrar a hacer la especialidad y todo ese rollo. Y pues, digo, yo no quiero, yo qué más quisiera quedarme, pero si después, digo, son tres años, yo no sé qué va a pasar en tres años. Pero ya si en tres años hay la posibilidad de regresar, ya estaría conmigo. Lo que yo pensaba era, ¿qué es lo mejor? ¿Para la familia? Económica y yo pensando económica, valiente hablando, porque si la familia, por ejemplo, si ella tenía una especialidad, le iba a ir mejor. Entonces, eso aseguraba que por lo menos Verónica, no le iba a faltar nada, Verónica es mi hija. Entonces, si ahí sí lo pensé en el lado monetario, dije, pues le va a ir mejor, si termina. Entonces, el tiempo que yo tuve de pensar si renunciaba o no, fueron aproximadamente, yo creo que unos seis meses. Porque presentan un examen un año antes, presentan un examen un año antes y luego ya les dicen, ah, vas a entrar a este hospital, papá, papá, en tal fecha. Entonces, fueron aproximadamente seis meses o un poquito menos, en el que sí, no, sí, no. Creo que hasta te lo llegué a comentar a ti, así de que, ¿tú qué opinabas? Dije, bueno, pues va. Dije, ya desesperado, porque en su momento yo le había dicho que cuando ella entrara yo iba a dejar de hacer todo. O sea, sí había como que… Un acuerdo. Ajá, al principio de que si yo entro, ¿tú vas a acudir a Verón? Sí, yo me la rifo. Bueno, y pasaron años y no entraba y luego entró y ahí fue donde… Pero yo ya estaba acá, pues ya tenía mejor sueldo, estaba mejor. Entonces, dije, me salgo y no me salgo. Y sí pensando en… porque si me salgo y luego qué voy a hacer. O sea, si es un año, a lo mejor… son tres años, perdón. La idea era yo estar en casa tres años, en lo que ella acababa la especialidad. El tema aquí que yo te platicaba es que era una… digo, y lo entiendo por la especialidad, era una persona… o sea, mujer, hombre, una mamá ausente, güey. O sea, no iba a estar una esposa ausente. Sí, en sí no iba a estar porque sí, pues obviamente le exigían al hospital muchas horas y más el primer año. Ahorita se acomodó que sí bajaron las horas. Ahorita ya va en el segundo año. Entonces, como ya está en el segundo año, ya es R2, entonces bajan las horas. Ya tienen los R1 que hacen dos o tres cosas y les toca la chinga un poquito menos. Y así va a ir bajando un poco más. Bueno, pero cuando yo me salgo… ¿Cómo estuvo la política con Franco? ¿Cómo estuvo Darnosa con Franco? ¿Qué le dijiste? Así como tal, así la planteé. ¿Sabes qué, jefe? Voy a tener que renunciar para cuidar a mi hija. Mi esposa va a entrar a hacer la especialidad. Y pues no hay quien cuida a mi hija. Necesito ir ahí a apoyar ese rollo. Sí, porque entiendo que aunque tú entrabas en la tarde, de 4 a 1 de la mañana. Ajá, a cierre. El tema es que aunque hubiera guarderías, no había quien cuidara en la noche a tu niña porque tu esposa estaba en el hospital. Ajá, exactamente. Entonces, por mucha guardería que hubiera, ¿qué te gusta? ¿8 de la noche? ¿Cuándo muy tarde? Ajá, cuando así de que ya te la bañaste, yo no iba a alcanzar a llegar. Entonces, pues ya. No, pues sí, que no. Entonces, esto se intentó resolver entre ella y yo. No metimos a nadie más porque aquí, pues aquí en Monterrey está mi suegro, pero vivía muy lejos. Entonces, entre nosotros dijimos, ahorita lo arreglamos. Digo, como todos, ¿no? Dijías, no, no, ¿para qué metes más gente? Ahorita vemos cómo le hacemos y ya. Total, entonces a Franco le digo, no, pues voy a tener que renunciar para cuidar a mi hija porque Lili va a entrar a hacer la especialidad y todo ese rollo. Y pues, digo, yo no quiero, yo qué más quisiera quedarme, pero si después, digo, son tres años, yo no sé qué va a pasar en tres años, pero ya si en tres años hay la posibilidad de regresar, estaría con madre. No, pues ya está, Corea, no, pues ya veremos en tres años, ¿no? Así como que, pero te va chido, no, todo bien y ya. Pues de hecho esa, salí a la mesa esa. Tu despedida, ¿no? Ajá, ahí me despedí y me fui ya a mi casa y como que ahí sí me pegó. No sé si me pegó el lado de que estaba como en pura casi sin salir y aparte, quiero no, si soy muy, ahí me di cuenta donde si soy muy materialista, entonces a mí el hecho de no traer dinero a la cartera me deprimía. O sea, a lo mejor de que, oye, quiero comprarme unos putos cigarros, mi vicio, ¿no? Y no, traigo ni 50 centavos en la cartera. Estabas de mantenido. Sí, y de mantenido entre comillas porque todavía se me iban acumulando deudas de que renta de la casa, colegiaturas, etcétera, etcétera. Pero mi pregunta es si tú, si el acuerdo, y perdón por ignorancia, si el acuerdo era de que tú quedas a la niña, yo trabajo, todas esas dudas lo correspondían a la doctora, ¿no? Ajá, pero con el sueldo... No cubrías. No, no comentábamos. ¿Y tú qué hacían? Pues así estuve aguantando, aguantando, aguantando. Aguanté un año. Ponle que del año, 10 meses. 10 meses, sí, 10 meses son los que estuve, que me cargó la chingada. Aparte de deprimido. Aparte de la depresión, porque si estábamos muy negras de esas veces que separábamos la comida, porque me decían, ¿todos enfermo, güey? No, no estoy enfermo. ¿Estabas muy ligado? Ajá, de que no, no. Yo no le decía a todos, no, no estoy enfermo, todo chido. Pero era el hecho de que a veces teníamos comida para la semana y... O comía la niña o comía yo. Así de esas. Entonces yo decía, ¿no? Pues yo me aguanto una comida o a veces ni una. Y ching, ay, perdón. O con agua, a la pobre. Te llenas y te da sueño y te da hambre y te duermes. O sea, ¿del día cuántas comidas hacías? A veces una. Y a veces nada. ¿De veras? Así me la llevé un tiempo. O sea, ¿agua y cigarro? Agua. Y a veces ni cigarro, porque pues tampoco traía. ¿Y cómo manejabas el ánimo de no comer y preguntando a tu niña? Pues sí llegó un punto de quiebre donde yo ya no aguantaba y lloraba. O sea, pero ya a veces como que ya me volteaba a ver Verónica y me decía, ¿qué tienes? Me decía, ¿estás bien? Ah, sí, estás bien. Todo bien. Porque era de que, ¿no crees que comida así de guano? A la hora de la comida yo le servía su comida, de esa sopa de sobre. Y me encontré medio pescado y lo partí y se lo daba a ella, ¿no? A la niña. Y la niña pues todo bien. Y seguía yendo a su escuela. Y en la escuela la llorona. No, denme chance. Ahorita les pago bien. Porque si no, no la dejan presentar exámenes y todo ese rollo. Y a los 10 meses, a Patas, pues todo el rato estuve en contacto con Patas. Patas es el que siempre estuvo ahí así, de que me marcaba y todo. Gracias.